Esta vez la víctima fue una bebé de apenas ocho meses de edad. El crimen ocurrió frente a su vivienda, ubicada en la parroquia Priorato, Norte de Ibarra. Hasta ese lugar llegaron dos hombres en una moto, quienes tocaron la puerta, agredieron a la madre y de inmediato atacaron a la menor. Y a lo que salgo de mi casa le veo a la chica tendida en el suelo. Y ha sido que a la chica le dan un cachazo y estos patinerosos le cogen y le dan un disparo a la niña. La bebé falleció en el sitio y su progenitora fue trasladada a una casa de salud con múltiples heridas por golpes recibidos. Esta foto que se viralizó en redes sociales fue tomada por uno de los vecinos y se convirtió en una pista para que la policía identifique a los sicarios. Tras casi una hora de persecución, dos personas fueron detenidas en Yahuarcocha. Podemos encontrar a dos personas que tienen las mismas características de las personas y prendas de vestir que serían las causantes, tanto la persona que conducía la motocicleta como la persona que podría haber accionado el arma. Así también se hicieron el levantamiento de dos armas de fuego, una arma tipo revólver y una arma de fuego calibre 9 milímetros, las mismas que serán periciadas. Los familiares de la bebé asesinada denunciaron a su padre como el autor intelectual del hecho, quien fue detenido cerca del comando de policía de Imbabura. Lastimosamente tenemos que manifestar que se trata de un miembro de la Policía Nacional. Para él debe caer todo el peso de la ley. La Policía Nacional actuará con absoluta transparencia. Según las primeras investigaciones de las autoridades, el padre de la menor habría contratado a los sicarios para que maten a la niña y así evitar pagar las pensiones alimenticias.